La especialización en gestión pública es un programa de formación de cuarto nivel y de modalidad virtual. Su diseño curricular permite a sus estudiantes egresar en un periodo de seis meses. Nuestro compromiso es formar a los servidores y a las servidoras para crear valor público. Bienvenidos a la Universidad de Postgrado del Estado. Universidad de Postgrado del Estado.